Y ese es un compromiso más. El día de hoy vamos a presentar lo que es la beca El Último Tirón. La beca El Último Tirón consta en una manutención mensual a jóvenes estudiantes. Una manutención que cada mes se le entregará a quien resulte sorteado. Lo que estamos haciendo es escoger a 250 muchachos por semestre. Estamos hablando que la primera etapa de la beca es de enero a mayo y la segunda etapa de la beca es de agosto a diciembre. De enero a mayo va a haber un sorteo ahora en el mes de diciembre. La convocatoria se abre a partir de ya, a partir de mañana. La podremos ver en redes sociales, se va a subir el día de hoy en redes sociales. Y todos los muchachos, todas las muchachas, muchachos, jóvenes estudiantes, de preparatoria, carrera profesional o técnica, que vivan en Ramos Arispe, aunque estudien en otro lado, que vivan en Ramos Arispe, estudien aquí en la UPRA, en la UTC, en el CIMBESTAV, en el CETIS, en el CECITEC, o que estudien en la UNI, o que estudien en la UAC, prepa o carrera técnica o profesional, van a poder registrarse. Hay dos requisitos. O tienen 9.5 de promedio más, o han destacado en una acción de liderazgo. Cualquier joven que traiga un oficio, una carta del director o directora de su institución, en donde fulanita, fulanito, ha destacado en actividades culturales, deportivas, de liderazgo en mesas directivas, etcétera, va a poder inscribirse. Y las personas que tengan 9.5 más, sin ninguna carta, con la calificación, la calificación de su último semestre. Van a entrar todas las personas que se inscriban hasta el 15 de diciembre, es de ahorita al 15 de diciembre, durante este mes, del 15 al 15, y hay un comité que está conformado por la Comisión de Educación. Y el comité va a decidir quiénes son los primeros 250 muchachos que van a tener su manutención, su beca de 400 pesos mensuales. Se les va a entrar un cheque cada mes de 400 pesos. Cumplimos un compromiso, apoyamos, vamos a apoyar a muchos muchachos con 400 pesos mensuales, son 100 pesos a la semana, a lo mejor no es mucho, pero ponemos nuestro granito de arena para que puedan tener ellos el transporte, algo de material, etcétera. Ellos con responsabilidad lo van a manejar, no les vamos a decir en qué lo inviertan. Un compromiso que ya tenía hecho con nosotros él y que decidimos meterlo en estos momentos. Es importante también recalcar que se van a beneficiar 250 jóvenes que tengan estos requisitos, como él lo había dicho, 95 de promedio, o que se destaquen en algún tema de deporte, de cultura, liderazgo o emprendimiento. Que asistan a las oficinas del Instituto Municipal de la Juventud, y ahí es donde nosotros vamos a estar, precisamente su servidor, vamos a estar recibiendo papelerías y sus datos por completo. Gracias.